Música Eres el origen de mi árbol Eres la raíz de mi rosal Eres esa fuerza que no tengo Ese aire que no veo Pero siento acariciar mi vida Eres la poesía que me inspira Eres el escudo de mi débil corazón Eres esa sangre que ha limpiado Mis pecados ya olvidados se aumentó Mi poca probabilidad de ser libre Tu sangre poderosa me estoy libre Tu mano salvadora me estoy libre Tu eterno amor sincero me estoy libre Yo estoy libre Tu sangre poderosa me estoy libre Tu mano salvadora me estoy libre Tu eterno amor sincero me estoy libre Por tu misericordia yo soy libre Tu sangre poderosa me estoy libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!